Doco cara Doco cara Doco made Ata aši na no Hito zi moete Hito zi toke te Doco na Doco ya da Sina wa shina wa yo Ah, ho ne made Ho ne made Ho ne made Sina wa shimu Yoru yo Kono ma ma Ho aranai Mado bemi saiteru Bemi no hana Iki te iru no ne Hito zi Malu de Aata to atashi no yoni Hito zi no chino kagi Saite chiru no ne Ah, ho ne made 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 shimu Yoru yo Yoru yo Kono ma Ho aranai Hito zi no Hito zi no Hito zi no Hito zi no y 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